¿Te escuchas? Sí. ¿Qué dijiste? Ok. ¿Pero estás trabajando en la mañana? ¿Estás trabajando en la universidad? Sí, sí. Mañana necesito trabajar y creo que estuvimos mirando una serie coreana. Mi nombre, pero no me gusta porque es muy violento y no me gusta eso. ¿No te gustan las series violentas? ¿Pero hay muchas series coreanas no violentas? Sí, sí. ¿Has visto la serie en mi nombre? No, no, no la he visto. Pero hay muchas. Sí, no me gusta porque creo que tiene demasiada violencia. Y sí, sí, creo que no. Pero es de otra raza. Sí, podemos ver otra serie en clase. Mi esposa y yo estamos viendo Outer Banks. Es una serie estadounidense sobre la isla en Carolina del Norte donde yo solía ir cuando era niño. Sí. Ok. Y creo que el día de acción de Gracias vamos durante estas vacaciones, ¿no? La semana que viene vamos a ir allá y disfrutar de la playa. Oh, qué chévere. La verdad hace un poco frío, pero tengo mi traje de neopreno y creo que dos días estará soleado. Pero, y luego un poco nublado y va a llover, pero no es, creo que no es un problema. Ok, chévere entonces. Ay, qué chévere. ¿Qué fecha te vas, Rafael? Disculpa. Ah, creo que el miércoles a la semana que viene. Así que la fecha necesito, vamos a ver, creo que es como el veintisiete de noviembre, ¿no? Ajá. El miércoles, sí. Sí, porque no tendremos clase el miércoles, el jueves y el viernes. Oh, ¿y eso por qué? Porque va a ser un día feriado. Mmm, chévere, chévere, chévere. Ah, sí, el día de acción de gracias. Ah, ya, 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 ya. Creo que la mayoría pasa este día con su familia, pero sí, sí, sí. Pero está muy lejos la casa de mi mamá, mi madre, y no es tan fácil conducir durante las vacaciones. Estas vacaciones habrá mucha gente en la calle y demasiada gente, atascos. Sí, sí, no vale la pena viajar lejos, pero la isla, creo que no habrá mucha gente en la isla de Atras. Creo que... Ok. Sí, el cabo de... Se llama el cabo de Atras. Y... Ok. Y vamos a ver... Ah... Si tengo un poco... Eso es sobre... Sobre el cabo... El cabo de Atras. Es una parte de las Outer Banks. Una cadena. Pero puedes ver la... Mirar la serie. Si... Si... Estás interesada. Es... Creo que es un... Una serie muy... Muy popular. Y... Y... Es como... Como... Un... Un... Un misterio. Puedo... Puedo preguntarle... Otra vez a... Chat T.P.T. Ah... Porque la serie se llama... Ah... Outer Banks. Ok. Y... Estamos mirando... Mirándola... Eh... Ok. Y... Estamos mirando... Español. Es interesante. Ah... Chévere. Si... Si... Todo... 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 Está... En... Español. Con... Con Netflix. Ah... No sé por qué. Pero... Pero... No es un problema. Puedo... Podemos... Entender... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que dicen. Si... Lo que dicen. Si... Chévere. Para... Describir... La serie... Outer Banks. Es interesante. Es... 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 Más como... Una muerte. Y... Y... Algo... Misterioso. Y... Ah... Y... Un barco... Un bote... Hundido. Un huracán. Un huracán. Y... Eso. Ah... Ah... Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Es... Creo que es... Es... Bastante... Popular. Ah... Pero... Ah... Pero... Sí... Sí... Eh... Ok... Outer Banks es una serie de televisión estadounidense de aventuras, misterio y drama juvenil. La serie creada por Josh Pate, Jonas Pate y Schoenenberg se estrenó en Netflix el 15 de abril de 2020 y ha ganado popularidad gracias a su trama emocionante, sus personajes cautivadores y el entorno costero donde se desarrolla. Sinopsis. La serie sigue a un grupo de adolescentes en los Outer Banks de Carolina del Norte, una región costera conocida por sus playas y contrastes sociales entre las clases trabajadora y adinerada. Pero... La verdad... Creo que la mayoría de la gente... Ah... Ahora... Que... Que... Que vive... En... 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 En el... El Cabo de... 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 Hateras... Ah... Creo que... Ah... Esa gente tiene mucha... Mucho dinero... Ah... Ok... Sí... 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 Ah... Los protagonistas conocidos como los Pog... Pogues... Son jóvenes de clase trabajadora que se enfrentan a los Cooks, la élite adinerada de la isla, el líder de los Pogues. John B. Rutledge inicia una búsqueda del tesoro después de descubrir pistas que podrían llevar al legendario oro de un naufragio llamado Royal Merchant relacionado con la desaparición de su padre. En el proceso, el grupo se ve envuelto en conflictos, romance, persecuciones y conspiraciones. Interesante, ¿no? Sí... Sí, sí está... Sí, está... Sí, está interesante... Sí, está interesante... Ah... La... ¿Y dónde la... ¿Dónde la puedo ver? En... 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 Está en... Carolina del Sur, en las islas... No, pero en qué... No, pero en... ¿Dónde puedo ver? En... Ah, ver en Netflix. En... En plataformas. Puedes ver... Ah, está en Netflix. Si tienes Netflix... Tienes... Ah, pero tengo que ver... Tengo que ver porque hay veces que la programación... De... De Estados Unidos no está para Latinoamérica. Ah, sí... Ah, sí... Creo que puedes... Puedes buscarlo... Sí, puedes encontrar... Ah, la serie... Si... Si tienes... Pero necesitas pagar... Ah... Je... Un poco... Pero... Ah... Hemos... Ah... Porque... Ah... Ah... Quisimos... Ah... 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 Ver... La pelea... Entre Mike Tyson... Y... Ah... Ah... Eh... El... El boxeo... Y... Sí, 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 sí. Y... 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 Pero... Ah... Creo que estuvo muy... Fue... Fue decepcionante, ¿no? Creo que... Ah... Porque... Creo que... Mmm... No... No era una... Ah... Una buena... Pelea, ¿no? Pelea. Sí... Sí, pero... Pero... Ah... Porque... Ah... Aquí no tenemos... Ah... Muchas... Cosas que hacer... Y... Creo que... Está bien... Pagar... Un poco... Para que... Podamos... Ver... Ah... Series... O... Ah... Películas... Con Netflix... Y... 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 ¿Sabes qué? ¿Qué? Aquí en Latinoamérica... No tienes que pagar extra para ver la PDF... Ah... No... No tienes que pagar... Ah... Ok... El que tenía Netflix... Ya... Espera... Ya... Ya podía verlo... Sí... Sí... Eso es lo mismo... Pero... Necesitas... Pagar... Ah... Por Netflix... Sí... 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 Luego... No... Necesitamos pagar... Y... Pero... Ah... Hemos pagado... Ah... Creo que... No es... 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 Es más... Barato... Con anuncios... No... Pero... Sí... Aquí... Sí... Sí... Pero... Es... Es más caro... Sí... Pero... Aquí no hay sin anuncios... Aquí ya este Netflix es sin anuncios... Ah... No es sin anuncios... Ah... En Ecuador... Ah... Ah... Es sin anuncios... Ah... Ok... Ah... Pero... No tenemos... Telev... Una... Telev... ¿Cómo se dice? Telev... 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 No tenemos... Solo... Usamos... Ah... Nuestras computadoras... Está bien... Yo tengo... Te hice una computadora... Yo... 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 No tengo televisor tampoco... Ah... Tampoco tienes... Televisor... Sí... Sí... Creo que no... No es necesario... Y... Sí... Sí... Ah... Ya con la computadora está bien... Sí... 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 Y... Otra cosa... Sobre... La isla... Ah... Es conocido por su impresionante belleza... Natural... Sus playas... Vír... Vírgenes... Y... Su rica historia... Mar... Marítima... Y... Ubicación... El Cabo... Atras... Se encuentra... En la isla de Atras... Una de las... Islas de Barrera... De las... Outer Banks... Y... Ah... A veces hay... Mmm... Inundaciones... Porque... Huracanes... Ah... Tormentas... Así... Ah... Cuenta... Con... Dunas... De arena... Playas... Extensas... Barismas... Y... Areas... Boscosas... Uy... Que chévere... Suena lindo... Si... 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 De niño... Yo... Yo iba... Ah... Ah... Allá... Y... Practique... Aprendí... El surf... El surf... Ah... Allí... Si... 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 Estas... Características... Hacen... Que sea... Un lugar... Perfecto... Para... Actividades... Al aire... Libre... Y... La observación... De la naturaleza... Atracciones... Principales... Faro... De Cabo... Atras... Es... Uno... De los... Faros... Más... Más... De Estados... Unidos... Famoso... Por sus... Franjas... Negras... Y... Blancas... En... Es... El... Faro... De ladrillo... Más... Alto... Del país... Y... Sigue... Siendo... Un... Símbolo... Importante... Para... La... Navegación... Y... Han... ¿Cómo... Se dice... Tras... 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 Trasladaron... El... Faro... Y... Creo que... Sí... Es como... Porque... El... Mar... El... Las... Um... Se... Se... Acercaban... Las... Olas... Um... Y... Sí... Y... Creo... Que... Era... Peligroso... No... Así... Que... Tuvieron... Que... Trasladarlo... Um... Creo... Que... Es... Como... 500... 500... Metros... Algo... Así... Y... Para... En... Ahora... Está... En... El... El... Bosque... Sí... Y... Hay un parque nacional de Cabo... Hatters... Incluye... Playas protegidas... Ideales... Ideales... Es... Una locura... Algunas... Personas... Que... Que... A... Ellos... A... Ellas... Le... Les... Les gusta... Avistar... Um... O... Ver... Ver... Mirar... Un poco... A... Las aves... En... La isla... Y... Ah... Quisieron... Cerrar... A... La isla... Oh... Eso no me gusta... Claro... No... ¿Por qué? Pues... Porque la aves cerrar... Para proteger a las aves... A la naturaleza... A... Pero... Pero... Creo que no... No es necesario... Es un poco... Creo que... No es necesario... Pero... No me gusta... Que... Ah... Creo que... Mucha gente... Ah... No me gusta... Que... Que... Venga... Y... Ah... Conduzca... Ah... Como... Carros... Eh... Y... Camiones... En... 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 La playa... Y... Pescadores... Mmm... Están... Eh... La gente está pescando... Y... Hay tiburones... También... Peligrosos... Ok... Si... Ah... Oh... Hay tiburones... Ah... Muchos... Y... Puedes... Y... Y... Ah... Si... Sacan... Ah... Mmm... Pescan a los tiburones... Si... Si... Pescan... Pescan... A los tiburones... Y... Luego... Ah... Los... Devuelven... Pero... Primero... Ah... Creo que... Lastiman... No... Es... Es... No me gusta eso... Mucha sangre... Mucha sangre... Sí... Pobrecito... Y la destruyen la boca... Es una... Es una... Es una... Lucha... Sí... Sí... Claro... Porque la agarran por la boca... Y ahí ya... Sí... Sí... Necesitan... Abrir la boca... Sí... Mmm... Sí... Sí... Para sacar... Sacar... Cómo se llama eso... Cuando están... Pescando... No... Ya te digo... Ya va... La... 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 Ay... ¿Con qué se pesa? A ver... Eh... No sé... No sé... Ah... El anzuelo... Sí... 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 Es... Está cerca de la corriente del Golfo... Y... Es... La corriente del Golfo... Es... Ah... Es... Muy... Mmm... Cálida... Y... La... Eh... Cómo se dice... El... El agua... El agua... Fría... Del... Del norte... ¿No? Y es como un cabo... Y... Ah... Donde... Se... Eh... Se encuentran... La corriente... Ambas corrientes... Ah... La corriente del norte... Con... El... El agua fría... Y... La corriente... La de... Del Golfo... Con... Ah... Con... El agua... Ah... Cálida... Ok... Y... Está chévere... Es un... Es un buen lugar para ver... Tortugas... Marinas... Ah... Y delfines... Ah... Que lugar... Y la zona es conocida como el cementerio... Del Atlántico... Atlántico... ¿No? Atlántico... Debido... A los numerosos... Naufragios... Históricos... Causados por... Las aguas... Traicioneras... Y las tormentas... Y... Y... Creo que los... Los nazis... Ah... 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 Llegaron... Ah... Al Cabo... Ah... Hatteras... Si... Ok... Si... Ah... En el área... Se encuentra... El Museo del Cementerio... Del Atlántico... Que detalla... Esta historia marítima... Clima... El Cabo... Hatteras... Tiene un clima marítimo... Templado... Con inviernos... Suaves... Y... Veranos... Cálidos... Es... Propenso... A tormentas... Tropicales... Y... Huracanes... Debido... A su... Ubicación... Actividades... Destacadas... Deportes... Acuáticos... Sur... El Surf... Kitesurf... Winsurf... Y... Paddleboarding... Pero... Es... Senderismo... Y... Ciclismo... Hay... Senderos... Naturales... Donde... Puedes... Explorar... La... Flora... Y... Fauna... Local... Acampada... Pero... A mi... Esposa... No le gusta... Ac... Acampar... Si... El Parque Nacional... Permite... Acampar... En... Areas... Designadas... Observación... De... Aves... Y... Vida... Silvestre... La... Zona... Alberga... Especies... De... Aves... Migratorias... Y... Se... Puede... Acceder... A la... Isla... De... Hatteras... En... Automovil... A través... De... La... Carretera... N... C... 12... También... Hay... Ferris... Que conectan... Con otras... Islas... De las... Outer Banks... Y... Cabo... Si... Esta... 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 Isla... O... Este... En... 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 Dos... Tres... Unas... Tres... Horas... Ah... Chévere... Es... Es... Bastante... Mmm... Sencillo... Ok... Si... Y... Creo que... Ya... Hemos... Hablado... Un poco... Del... Kitesurf... Si... Si... Ah... Como... El... Kitesurf... Consiste... En... Controla... Mediante... Una... Barra... De... Dirección... Conectada... Al... Cuerpo... Del... Kitesurfista... Con... Un... Arnés... Se... Practica... En... Aguas... Abiertas... Preferiblemente... Donde... Haya... Viento... Constante... Y... El... Cabo... Es... Es... Un... Lugar... Perfecto... Para... El... Kitesurf... Y... Creo que... Ah... Soplará... Un... Como... Un... 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 Viento... Del... Del... Sur... Y... Luego... Cuando... Llegue... La... Sería... Un... 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 Norte... Pero... No es... No es... No es... Normal... Que... 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 Sople... Desde... Desde... El... Sur... En... En... Otoño... Es... Algo... Muy... Muy... Ay... Raro... Pero... no eso todo todo está cambiando la cometa y el equipo principal para el kitesurf la cometa la vela que captura el viento y proporciona la fuerza de arrastre y la barra de control barra que conecta la cometa al kitesurfista a través de líneas y permite dirigir la cometa lo que yo aprendí es es como una lección porque una vez yo creía que el pronóstico el pronóstico estaba estaba cierto pero pero no puedes confiar en el pronóstico y necesito traer a todo mi equipo y las cometas de de varios como como se dice tamaños no porque el viento puede cambiar y puede 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 cambiar y es es muy fuerte a veces sí sí porque es está en en el océano y y así que no por lo que no tiene resistencia puedo decir no tiene el viento no tiene obstáculos porque todo 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 está muy muy plano y puede soplar muy fuerte muy fuerte y si con con él el kitesurf creo que hay hay dos lados hay el lado del océano y el lado de de la bahía y en la bahía no hay no hay olas no hay si hay pequeñas olas pero en el océano a veces hay olas muy grandes muy grandes pero puede ser muy peligroso porque cuando hay por ejemplo olas más de 23 metros metros no es no es no es fácil salir pasar 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 las olas no es nada fácil porque muchas olas rompo rompen al mismo momento sí 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 pero sí creo que con él con con la tabla de bidireccional de kitesurf es posible a pasar las olas y si ayuda mucho porque tengo la cometa y la cometa puedo puedo coger más velocidad no y para pasar y puedo saltar saltar por por encima de las de las olas sí 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 pero depende si si las olas son muy muy altas no es tan fácil sí 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 algunas personas murieron cuando hicieron el cuando hicieron el kitesurf en ojo se lo tengoTime y no todo lo mismo es que tengo que cos Greater porque el viento los ráfagas y muchas olas de todas partes es el problema Y la corriente, la corriente. Se escucha súper peligrosa esa, 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 ¿cómo se llama? Esa playa. Sí, la corriente puede, puede ser muy, estar muy, muy fuerte y, y, y eso es peligroso. Y no sabes, y a veces como un, en un sentido y, y luego en otro sentido y puedes ah, 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 ahogarse, ¿no? Sí, sí. Que fuerte, ten mucho cuidado, Rafael. Sí, 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 cuando, con, con las olas grandes creo que no voy a hacerlo, creo que, sí. Sí, pero era, era diferente en la isla donde vivimos en China, pero hubo, ah, hubo áreas donde la, la corriente estaba muy, muy, muy peligrosa. Sí, 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 muchas veces. Y, y, ¿qué has hecho? Ah, una vez en la, la, en la isla donde vivimos, ah, tuve que abandonar mi, ah, ah, solté las líneas y la barra y la cometa. Y, ah, dejé, ah, la cometa, ah, aterrizar, bajar y luego, ah, pero, y las olas estaban rompiendo sobre, sobre la cometa. Y, y, y yo, yo tenía mi, mi, ah, tabla, pero el, la tabla con el, eh, kite foil. Ah, y, ah, tenía, eh, es, esa tabla tenía el, el foil, ah, debajo. Eh, y el ala, eh, y, eh, es, es muy peligroso. Y, ah, yo estaba en la zona donde, ah, se, mmm, se, se rompían, ah, olas de, de tres metros, tres metros. Wow, wow. Sí, ah, y, pero muy peligrosas. Y, 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 y tuve que nadar y, ah, evit, evit, la, las olas. Y, ah, cuando, cuando, ah, llegué a la playa, ah, tuve que caminar y buscar, ah, mi cometa. Lo que, lo que, lo que pasó, eh, eh, este hombre que, que estaba recogiendo basura, ah, recogió, recogió mi cometa y, y, no, no, no pude recuperar mi cometa. Ah, sí, perdí mi, mi cometa, sí, era algo, algo triste, pero, mejor, lo mejor, ah, ah, como se dice, ah, lo mejor, no, 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 no tuve problemas con las, las olas. Y, ah, sí, porque puede ser brutal, brutal y muy, muy peligroso, ¿no? Oh, claro, claro que sí. Eh, cada año, ah, hubo muchas personas que, que se ahogaron. Oh, pero necesitas saber que muchos chinos, no, no saben nadar. Y no saben nadar y a veces estaban en la zona peligrosa y no se daban cuenta de lo peligroso. Sí, que podía estar y luego se ahogaron y cada año hubo barcos como la guardia costera, ¿no? Y utilizaban redes para buscar a los cadáveres en el mar, en la bahía. Sí, triste, algo triste, ¿no? Ay no, Rafael, ten mucho cuidado porque también a veces la parada puede ser muy tranquila, muy segura, pero cambia de un momento para otro. Sí, sí, es la verdad y necesito, necesito utilizar el chaleco de, ¿cómo se dice? De salvavidas. Porque cuando una persona, un kitesurfista es experimentado, cree que, ah, no necesito algo así. Pero no, no creo que en el océano puede ser, ah, puede, puede ser muy peligroso y puedes navegar lejos. Por ejemplo, si, si yo utilizo el kitefoil, puedo navegar muy, muy lejos de la playa. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué, qué, qué, qué pasa si, si la cometa baja y no puedo, no puedo despegar, despegarla otra vez? Porque cuando estás en agua profunda, no es tan fácil hacer que, que, que la cometa despegue, no es tan fácil, sí. Porque, ah, necesitas tensión en las líneas y, ah, pero sin, sin, ah, no hay, ah, lo suficiente, no sopla lo suficiente, ah, bien, viento, no, no puedes despegar, ah, la, la cometa, ¿no? No, no, no puedes hacer que la cometa suba al aire y, 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 y luego con muchos tiburones y, eso me da miedo, ¿no? ¿Tú has estado en las playas con tiburones? Ah, todas las playas, ah, en, 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 en el mar, hay, hay, hay tiburones. Y, incluso en la isla de Haidan, donde estábamos, eh, en China, ah, porque fuimos a, a, a una, mmm, pequeña isla, ah, cerca de donde vivíamos, y vimos a muchos tiburones. Y, 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 es decir, que, creo que, en el océano, en el mar, ah, claro, claro, claro que hay tiburones. Sí, yo, yo estuve en Galápagos con tiburones, yo buscí en con tiburones. Ah, interesante, pero no es peligroso? Sí, creo que no atacan, ah, a, a, a la, a la gente normalmente, pero, si, si una persona, ah, le, le molesta, ¿no? Puede ser peligroso. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Gracias. Los estudiantes tienen muchas tareas en otras clases. Claro. Sí, sí. Claro, porque esta clase de español es como principal o es como... No, es como principal. Sí, sí. Ay, ay. Sí, así que creo que a veces no estudian muy duro, solo... Ok. Sí, 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 pero... Rafael. Sí. Una pregunta. ¿A los estadounidenses les gusta el español? O sea, como que... ¿Se interesan por el español o no? Ah... Creo que... Ah... Ah... Es... Mis estudiantes están... Ah... E... Interesados... En aprender español. Pero... Creo que... Ah... Ah... Tienen... O... Otras cosas que hacer. Y... Sí. Ah... Pero depende de la persona. Creo que... Depende de la persona. Pero creo que... Mmm... Muchos estudiantes... Ah... Ah... Aprendieron... Mucho... En... En... En mi clase. Pero... Ah... Creo que necesitan dedicar más tiempo, ¿no? Y... 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 Sí. Y... Y... Hablar más... Y... Pero... Creo que... Solo... Hablan en... En... En clase... Y... No es... Ah... Suficiente... Ah... Para aprender. Pero... Tienen... Como... Como se dice... Una... Una... Base... Ah... Creo que... Ah... Están aprendiendo los verbos, las conjugaciones y... Ah... 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 Al... Mmm... Vocabulario... También... Ah... Vocabulario... Pero... Pero necesitan... Más... Más... Como... La inmersión... Y... Hablar... Todos los días... Y... Y... Tienen oportunidades para escuchar español... Para... Expresarse... Pero... Creo que... Ah... Mmm... Muchos estudiantes... No... Ah... No piensan... De esta manera... Solo... Solo... Quieren... Ah... Recibir... Ah... Buenas notas... Y... Y... Luego... Nada... Claro... Y... O sea... Pasar la materia... Como decimos nosotros... Sí... Y... Creo que... Es... Lo mismo... Ah... En... 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 Todo el mundo... Y... Y... No me gusta eso... Porque... Porque... Cuando... Tengo... Estudiantes... Que... Realmente... Quieren... Aprender... Ah... Me... Me gusta... Enseñar... Pero... Cuando... Es... Solo... Como... Necesito... Hacerlo... Pero... Ah... No... A lo... A los... Estudiantes... No... No... Les importa... No... Es... Es... Claro... Es... 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 No... No... Claro... Sí... 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 Creo que... Algunos... Estudiantes... Aprovechan... De... Mi clase... Ah... Y... Y... Saben... Que... Que... Soy... Un... Buen... Profesor... Y... Y... Que... 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 Pueden... Aprender... Mucho... Pero... Para... Otros... Estudiantes... Creo que... No les... Ah... No les importa... La clase... Y... Es... Porque... Tienen... Otros... Objetivos... Y... Claro... Eso es... Bueno... No puedo cambiar eso... Y no voy a... Ah... Intentar... Cambiar... Cambiarlo... O puedes... O puedes... Convertirte en esos profesores que son estrictos... Rafael... Hay profesores que... Sí... Sí... Pero... Creo que no funciona... No funciona... Sí... 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 Puedo... Puedo... Sí... Creo que... Tienes razón... Ah... Mmm... Pero... Ah... El problema... No... Ah... No es... Ah... Como se dice... No es el mío... Es... Es... Es como la... La universidad... Es... Todo... El contexto... Los... Administradores... Que... Necesitan... Ah... 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 Porque creo que... Ah... Para ellos... Es más importante... Ah... 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 Haber... Más estudiantes... Pero... No les importa... Si... Ah... Ah... Aprenden... Mucho... O no... Solo... Mmm... Solo... Les importa... Mmm... Satisfacer... A... 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 A sus clientes... Ok... Es como un negocio... Creo que a veces... Si... Si... Es negocio... Si... Pero creo que hay... Hay administrador... Administradores... Que... Que... Que son... Que son buenos... Pero... Ok... Pero... En general... Creo que es más... Como... Eh... Eh... El... Ah... Ah... La manera... De aprender... En Estados Unidos... Claro... Si... 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 Y... 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 Creo que... Eso pasa... En Ecuador... O... En... Estoy... Mh... Si... Monizos... A... Ah... Son... Son... Pasados... Pasados... Peque... sin trabajar y sin esforzarse y creo que a final de cuentas no no aprenden nada así pero pero algunos estudiantes son muy curiosos y tienen curiosidad y creo que hay ellos quieren aprender pero los demás no puedo cambiar todo eso no vale la pena no vale la pena es como como una ola una persona quiere parar la ola y no es posible pero son jóvenes jóvenes y quieren disfrutar de la vida universitaria sin sus padres al lado y creo que eso es un problema y los valores de sus padres porque muchos padres en estados unidos creo que su punto de vista es como el capitalismo no es más importante ganar dinero así que estudiar sin ganar dinero no tiene mucho sentido en Estados Unidos la mayoría decide trabajar en vez de estudiar Rafael muchos 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 muchas personas mucho así creo que más que a las en las generaciones previas como mi generación y la generación ahora hoy en día creo que esta generación no no le gusta no le gusta estudiar a esta generación porque porque ya pueden ver en las redes sociales mucha gente está ganando dinero pero no 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 estudia no no nada igual gana dinero y hasta famosa sí sí así que creo que no no les interesa estudiar a veces pero depende de la persona creo que que podemos generar generalizar no pero pero depende de la de la persona y de los valores en su entorno no y claro que sí sí claro que sí pero creo que el problema es como si muchos estudiantes están ausentes y yo no puedo cambiar todo eso porque no 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 son responsables y claro no y tú no tú no eres quien va para ser responsables son la responsabilidad tuya mejor dicho ellos 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 son adultos adultos mayores no y creo que yo no puedo cambiar eso necesitan saber que tienen una responsabilidad y si no 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 están cumpliendo sus responsabilidades es su propio problema no es no es el mío claro que sí no es tuyo exacto exacto si te apoyo rafael y en estados unidos hay universidad pública rafael y en estados unidos hay universidades públicas ¿cómo? en estados unidos hay universidades públicas sí pero yo enseño en una universidad privada y así que los estudiantes creo que tienen dinero y pero es una universidad universidad históricamente negra y pero tienen tienen mucho dinero porque el costo es muy alto y pero no no entiendo porque al porque algunos estudiantes no están estudiando y no están tomando en serio sus clases pero creo que es algo normal porque tienen 19 años 20 años eso te iba a decir eso te decir a veces somos inmaduros porque yo siempre he querido estudiar y estudié gracias a la universidad que quise la carrera que quise pero y yo soy un buen estudiante siempre he sido buen estudiante pero a veces uno es inmaduro y yo tuve un tiempito que no me la tomé muy en serio o sea sí y no siempre me la tomé en serio pero como que no le daba la prioridad que era hasta que fui creciendo y maduré más ¿no? porque tal vez era como la universidad vamos con los amigos vamos a tomar o vamos a... sí eso eso es el problema ese es el problema y luego cuando 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 empiezan a trabajar por ejemplo creo que luego ya saben ya saben ya lo saben que la importancia de estudiar porque no tienen tiempo para estudiar y necesitan trabajar pero si 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 por ejemplo si tuvieran más tiempo para estudiar estudiar estudiaría ¿no? pero cuando cuando una persona no 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 tiene este sentido de este valor de de ser responsable claro sí exacto creo que eso es el problema algunos estudiantes no no son maduros pero luego creo que van a cambiar pero sí sí porque muchos estudiantes no no han trabajado y si sus padres pagan todo sí Ah, el esfuerzo, sí. Sí, pero hay muchos estudiantes que trabajan, que estudian y... Y ya son diferentes. Sí, 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 pero sí, creo que es una pregunta, una cuestión, una cuestión de ser responsable y no podemos decir, depende de la persona, eso es. Claro, sí, sí, ya, eso está, siempre, siempre va a depender de cada persona, eso sí. Sí, 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 y creo que es así con todo en la vida. Si quieres ser responsable o quieres conseguir lograr algo, necesitas trabajar, necesitas enfocarte, y estar como, como se dice, consistente, sí, no cambiar un poco. Claro. Sí, sí, no perder de vista tu objetivo, tu meta, y creo que es importante eso. Pero creo que algunos estudiantes han aprendido mucho y, pero, ah, 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 algunos estudiantes, ah, no, 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 no quieren aprender, ah, pero necesitan aprender español. Ah, no, ah, eso. Y no es mi culpa, no, es, es como la universidad, ah, es. ¿Puedo presentar, Rafael, toda la universidad de los Estados Unidos da clase a español? Sí, sí, la mayoría, sí. Todas, ah, bueno, la mayoría. La mayoría, creo que todas, sí. Porque sabes que, que hay muchos, muchos hispanohablantes en Estados Unidos. Sí, 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 claro. Pero creo que si alguien quiere aprender español, necesita estudiar durante el día, todos los días, no solo en clase, ¿no? Ah, porque la clase es solo para ayudar, pero luego necesitas ver, por ejemplo, las noticias, hablar con, mmm, con más gente, y algo así. Sí, pero, sí. Claro. Pero eso, porque tenemos, ah, mucha gente que habla español. Sí. Claro, claro, sí, claro, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que, no sé las universidades de aquí, la verdad, no lo sé, no sé si han cambiado en Venezuela, pero en Venezuela, todos, todos los, las secundarias, ¿ok?, dan inglés, obligatorio, sea público o privado, dan inglés. Las escuelas, las escuelas, no todas, no todas, por ejemplo, yo no vi inglés en la escuela, pero en la secundaria sí, todo el mundo. Sí, pero, ¿hablan, hablan bien inglés o no? No, no, el que estudió, pero no, nosotros hablan inglés. Sí, 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 es lo mismo, creo que en, 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 en China también, la mayoría de los estudiantes no podían hablar en inglés, y tenían miedo, pero podían escribir los chinos, los chinos, porque de niño estudiaban, estudiaban inglés todos los días, y los padres, eh, ah, mmm, creen, creen que es, es muy importante, porque si su nivel de, de inglés, eh, es, es muy, es muy, es muy bajo, ¿no? Sí. No, 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 no pueden ir a una buena universidad en China, no es posible. El nivel de, de inglés es muy importante en China. Oh, no, en Venezuela, bueno, en ninguna universidad, no, aquí en Latinoamérica, no es necesario. No es necesario. No, y depende de las redes que puedes ver, inglés, ahorita en la actualidad, pero antes, no, no, en las universidades no dan inglés, no dan. Pero creo que aquí es muy importante, eh, que, que los, mmm, los latinos hablen, ah, muy bien en inglés. Sí, 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 sí. Sí, especialmente con, 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 con Trump, porque, ah, no me gusta eso, la política de Trump, y, y, ah, contra los extranjeros, y el populismo, y, ah, creo que sería mejor si, ah, todos los estadounidenses, ah, 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 hablaran, ah, español como, 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 como otros idiomas, también como, ah, como estás diciendo, porque, ah, ah, cuando, ah, cuando puedes, ah, comunicarte en idiomas extranjeros, puedes aprender mucho, y, más, creo que, si, solo puedes hablar un idioma, y, ah, es, es, es más fácil, ahora, con, 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 la inteligencia artificial, y todo, ah, todas las noticias en español, por ejemplo, y, pero creo que, aquí en Estados Unidos tenemos, ah, muchos latinos, pero, pero, ah, vienen de, de países diferentes, ¿no? Claro. Y, y, tienen, ah, tienen, ah, culturas distintas, pero, cuando hablan español, ah, mmm, pueden comunicarse, pero, creo que, tienen, ah, culturas diferentes, ah, raíces diferentes, ah, raíces diferentes, y, y es una mezcla, aquí creo que es una mezcla, de, sí. Claro, sí, sí, es una mezcla, totalmente. Es, es muy interesante, ah, es, ah, es, ah, creo que las mezclas creen, creen, ah, no, crean, 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 no, crean, crean, mmm, nuevas expresiones. Sí. Sí. Cuando, cuando, cuando las personas interactúan, ah, mmm, van a, a hablar de, ah, van a compartir sus expresiones y aprender, jajaja, sí. Sí, sí, señor, sí, y también las generaciones, ¿no? También, ah, sí, sí, eso es, eso. Y, ah, las nuevas generaciones sacan unos términos que ya uno no sabe, y uno se siente viejito. Ah, sí, 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 sí. No los entiende. Es interesante, ¿no? Sí, con el francés, porque, ah, yo hablo francés, ah, ah, bastante bien, pero se me olvidó mucho, pero creo que puedo hablarlo con fluidez, pero creo que muchas cosas, ah, han cambiado desde que yo aprendí el francés. En, 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 en los años, ah, no, los años noventa, jajaja, el, el siglo pasado, ¿no? Es interesante. Sí, 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 o sea, eh, creo que muchas cosas, muchas cosas han cambiado, pero, mmm, puedo, mmm, por lo general, puedo entender, lo que dicen, lo que dicen, pero, ah, la jerga, como, como dices, no, eh, creo que eso, eso, ah, cambia, pero, pero, mmm, ah, aún puedo entender, ah, la mayoría de lo que, de lo que, de lo que dice, dice la gente, sí. Sí, 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 sí ¿Sabes lo que está pasando en Europa? Me preocupa un poco pero he visto las noticias pero creo que hay demasiada información y no es tan fácil seguir lo que está pasando por ejemplo con Rusia y los misiles. ¿Creen que habrá otra guerra que va a afectar a estos países del norte? Sí, sí, sí. Creo que la guerra va a desatarse porque eso es el problema. Lo que quiere Putin es lo que no quiere el occidente. Y ambos lados necesitan, creo que habrá un choque entre las culturas porque Putin, lo que dice Putin es como necesitamos invadir a Ucrania para la seguridad. Pero el occidente, Europa, por ejemplo, necesita defenderse, ¿no? Creo que es una locura. No, 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 porque no, no, creo que los países europeos no están preparados para una guerra porque no, y Estados Unidos también, no, no tomaban en serio las amenazas de Putin. Y creo que es un hombre bastante loco y quiere apoderarse de, de los territorios que la Unión Soviética perdió. Así que, por lo que creo que no es posible satisfacer a Putin. No. Y porque sería como la derrota del occidente. Y creo que no, no, no puedo resolver este problema y creo que, creo que a corto plazo pueden resolver algo, pero luego habrá más problemas porque es como los conflictos entre la lucha, entre las culturas. y, pero creo que Europa necesita aprender a defenderse. Sí, totalmente. Sí. Sí, pero qué suerte. Sí, porque Estados Unidos bajo Trump, no creo que, 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 no estoy seguro de, de que, de que Estados Unidos ayude a Europa. Y, por ejemplo, si Putin, y, y, y es interesante, o lo, las tropas también, ¿no? No, norcoreanas en la frontera de Ucrania a punto de invadir a, a Europa. Y eso es algo que, que no, 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 no he reflexionado sobre eso, pero, ah, creo que es la razón que el occidente decidió lanzar, ah, misiles, ah, pero desde Ucrania, suministrar misiles y luego Ucrania lanzó los misiles para detener un poco porque miles de tropas ¿no? miles norcoreanas y yo leí que habrá más tropas hasta cien mil tropas norcoreanas. Es que tienen que, tienen que hacerlo. Si, pero no, 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 las norcoreanas no, yo digo, yo digo, ¿cómo se llama? que tiene que, tiene que descenderse Ucrania. Sí, 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 Ucrania, pero es muy triste porque el occidente ha dicho, puedes defenderte pero no puedes atacar a Rusia porque tenían miedo de Putin y no, no querían que la guerra, que, que no querían que hubiera una confrontación entre, entre occidente y, 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 Rusia. Y, pero, creo que ahora, ah, han cambiado y han decidido, ah, vamos a apoyar a Ucrania. Y, y, Ucrania puede defenderse y puede, no solo puede defenderse, sino también puede atacar. Pero, eh, 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 es un, un riesgo que, que, que corremos ¿no? Porque Putin, ah, ahora, he leído, ah, 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 quiere atacar a Polonia porque hay una, una base en, en Polonia. Y dice, ah, 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 Guerra Mundial. Exacto. Imagínate eso. Y Putin acaba de lanzar un misil que, ¿cómo se dice que explotó en Ucrania? Pero es un misil balístico que de alcance intermedio, es decir, que puede volar 5,500 kilómetros. Es decir, que Rusia con este misil intercontinental puede atacar a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia y otros países de la OTAN. Pero creo que los medios aquí no, no, no toman en serio la amenaza. Por ejemplo, no es, no, es, 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 me parece un poco sospechoso. ¿Por qué? Sí, ¿por qué sabes? Sí, pero ¿qué qué opinas? ¿Crees, crees que la situación va a empeorar? Creo que... Yo creo que esta gente de Europa no se va a... O sea, es que no sé. O sea, yo, puede ser porque Putin mira de un día para otro empezó una guerra, por decirlo así. Pero yo, aquí ya se han involucrado a otros países y yo no creo que Europa, o sea, eh, sí vamos a hablar de Europa, ¿no? Quiera una tercera guerra mundial. No, no. Europa no, no quiere, ah, una guerra, pero sí Putin quiere, una batalla. Sí. Y eso es siempre, creo que eso siempre ha sido el problema. Es, es como, yo voy a ignorar el problema e imaginar que un, una solución, ah, imaginaría va a resolver el problema, pero el problema sigue siendo lo mismo. Es, es, ah, Putin no quiere la paz, no para nada, y quiere la victoria. Y la victoria es apoderarse de todos los países, ah, que, que, ah, formaban parte de la Unión Soviética en el pasado. Y es como, ah, Polonia, no sé cuántos países, pero muchos países, ¿no? De, sí, pero es, es, es para, en, por, es como la, la paranoia, ¿no? Creo que, eh, 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 en, en, en la mente de Putin y de, ah, muchos rusos vale la pena la guerra porque es como una manera guerra de, 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 ah, puedo decir, restaurar su, ah, el poder que, ah, Rusia, ah, tenía, ah, durante la guerra fría. Es, es como una nueva guerra fría. y sino uno así, si casi a los 20 años. Pero creo que sí a los 20 días que a los 2000 meses en el pasado, si casi a los 2000 meses los que al seal toonterse, ya que sea el prioridad o sea la guerra fría. Pero,yt oye intentar ejercer sus casos de papá. Es a fría y anciano , está del sur. Entonces, ah, a fría o suppose,icamente. Ahora sé cual si en el país Rusia se ha preparado para la guerra durante décadas y el occidente, eso es el problema. El occidente, Europa no está lista para la guerra, pero sí, Rusia está lista para atacar a Europa, pero Europa... Ellos no, sí, los países necesitan el apoyo de Estados Unidos y temo que Trump no quiera apoyar y no sé qué va a suceder. Después, o no sé qué, no estoy seguro de lo que quiere Trump. Claro. Porque no ha dicho... Trump dijo que en un día puede... él podría resolver todo. Pero... Una pura... es una mentira... creo que mintió, ¿no? Y... Ah, no, obvio. Obvio, sí, pero creo que... Pero no creo que sí. Sí, los votantes aquí en Estados Unidos, los que votaron por Trump tienen su fe en Trump. Pero creo que es como... creo que puede... creo que es como una ilusión. Porque... porque... porque al final de cuentas es... Putin quiere... quiere... no quiere la paz. Eso. Y... Claro, él no quiere la... No, no quiere la paz. No, no quiere la paz. Porque... 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 ah... ah... porque la paz es... es una forma de derrota. Es... es... es como... ah... porque su objetivo es... es... ah... tomar más territorios. No solo Ucrania. Y la paz es como... no... ah... no... no ha logrado su objetivo. Y... 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 y creo que no puede... satisfacer a Putin. No... 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 no hay... ah... esta... oportunidad. Y... ah... y creo que... ah... luego no... no sé lo que... lo que... ah... va a pasar. Pero creo que es... ah... un poco la culpa de... de... del occidente. Porque... ah... los empresarios... ah... occidentales... invirtieron... en Rusia mucho... ah... con su petróleo... y... lo mismo con China. Eh... y... y... ahora... China... y... Rusia... ah... y... Corea del Norte... ah... son más... ah... 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 poder... poderosas, ¿no? Y... pero es porque... ah... creo que... porque... ah... el occidente... ah... ah... ha invertido... mucho... Claro... 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 y... mucho dinero... los dineros de por medio... ajá... Pero... pero... pero dieron... ah... no es un problema... porque el dinero va a cambiar todo. Pero... creo que... para... ah... los rusos... y los chinos... no es una... cuestión... de dinero. Es una... cuestión... de poder... de... de... ah... eh... es como el populismo de Trump... pero el... el populismo de Putin... y de... 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 y de... y del líder... ah... ah... a Kim Jong Un... eh... en... 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 en Corea del Norte... y... Sí... y... y... por eso lo está apoyando... Sí... sí... y... eh... eso... porque en China todos los días... ah... la gente ve... películas... y... ah... los... los... ah... los... ah... los... ah... los... ah... los occident... ah... ¿cómo se dice? los occidentes... Occidentales... ah... occidentales... sí... los occidentales... sí... y es como una película... de la... segunda guerra mundial... pero... sí... es algo... ah... 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 con... ah... algo reciente... porque... sabes que... China tiene... ah... cinco mil... ah... 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 años de... de... de historia... una historia muy... muy larga... y... claro... sí... pero... y... 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 creo que... en Rusia también... ah... 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 creo que ellos... recuerdan... todo eso... y... no han... olvidado eso... pero... en Estados Unidos... mmm... creo que... la población de... Estados Unidos... ah... 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 no sabe... la historia... de Estados Unidos... ah... mmm... creo que... hemos... olvidado... todo eso... sí... sí y... sí... la... sí... 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 y... no sé... qué va a pasar... pero... me preocupa... Ah... pero... me preocupa... ... un poco... es muy triste lo que lo que experimenta lo que están experimentando los ucranianos si totalmente pobrecito esperemos que eso acabe rápido vamos a ver si supertrump termina si creo que porque necesitan dinero necesitan recursos rusia es un superpotencia una superpotencia no una superpotencia y no es tan fácil ganar la guerra no 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 está para nada fácil la verdad si para nada ya veremos si si eso es lo que quería decir hermanos cada vez otro que espera la verdad como hemos probado todos estos años desde que comenzó la guerra más nada lo único que toca es que o sea la verdad pues pedir tener mucha fe y pedir de que no pase a no pase más si si sería mejor así pero si podemos esperar eso es todo creo que no no podemos hay mucha incertidumbre con eeuu porque tenemos un líder ahora no sabemos que lo que va a hacer no si 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 pero si necesitamos enfocarnos en nuestras propias vidas no correcto correcto no podemos hay cosas que nos podemos cambiar correcto o sea podemos estar atentos ahí pero no no podemos hacer nada si pero es así es importante enterarse si estoy de acuerdo necesitamos enterrarnos pero Pero si no podemos hacer nada, no necesitamos, no podemos hacer nada, solo necesitamos paciencia y esperanza, ¿no? Así mismo. Sí, Rafael, nos queda de otra, eso mismo, paciencia, esperanza, pedir, orar, como cuento la creencia, pero sí pedir, más nada. Muy bien, Rafael, entonces por hoy terminamos, muy buena conversación y nos vemos la semana que viene. Sí, 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 nos vemos la semana que viene. Gracias, Rafael, que tengas buenas noches. Igualmente, que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes, sí, el lunes que viene. Muy bien, Rafael, chau, chau. Chauito. Chauito.